Bienvenidos al Rugby 7, un deporte físico de movimiento rápido donde el éxito depende de la potencia, la velocidad y la perfecta sincronización. Una anotación o try da cinco puntos y se da cuando la pelota toque el suelo más allá de la línea de gol de los oponentes. Los partidos se juegan en la cancha del mismo tamaño del juego de rugby convencional, lo que significa que hay mucho espacio para explotar. El bucle o loop es un movimiento de ataque muy común. El jugador que acaba de lanzarlo corre hacia atrás de sus compañeros para recibir el pase de vuelta. A veces los jugadores usan sus carreras para engañar al oponente. Un pase ficticio es cuando un jugador finta un pase en una dirección pero en su lugar puede lanzarlo a un compañero diferente que no está marcado. Para burlar a un rival, un jugador se abre de par en par para hacer crear al defensor que es la dirección de viaje deseada. Luego, rápidamente se empujan con la pierna extendida, cambiando su peso para acelerar en la dirección opuesta y así liberarse de él. Esto es el Grupo I7. 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 Gracias.